...con este gobierno, sino con los anteriores gobiernos desde hace 40 años. Hay un tema de educación, claramente, pero hay un tema también de, por ejemplo, energética. Somos el país europeo, probablemente, con el coste energético más caro, mucho más caro que Francia, probablemente tres veces más caro que Francia. Todo eso nos resta competitividad. No se quiere atacar, ¿por qué? Por un tema ideológico. Hicimos un parón nuclear, pero la electricidad la necesitamos ya, tal cual estoy dándole al interruptor. Bueno, eso hay que pagarlo. ¿Eso quién lo está pagando? Las personas en el recibo de la luz y las empresas. ¿Qué hace? Que no seamos competitivos. ¿Qué está pasando también? Que se está confundiendo el dinero público, no es de nadie, que dijo Carmen Calvo Poyato, con que el dinero público no es público. No es de nadie. El dinero que tienen los impuestos es privado de cada una de las personas que pagan impuestos. Y ellos lo tienen que gestionar. Y el problema es que cada vez es más voraz el Estado para retirar dinero de la iniciativa privada y del consumo de las personas para usarlo ellos, pues bueno, como hemos visto ahora con los comunistas, con Pablo Iglesias y con su mujer, al contratar una niñera por 50.000 euros, 50.000 euros, que no es dinero público, es dinero de nuestros impuestos. Y yo no quiero pagar la niñera de Irene Montero, lo que quiero es que trabaje. Y lo que quiero es que no ponga problemas, que solucione problemas. Y luego creo sinceramente que también nos está pasando un tema cultural y es que están haciendo una sociedad de víctimas. Parece que yo tengo derecho a todo, que soy víctima de todos los males.